Oscar Ortiz lamentó la actitud del partido Arena de hacer una pausa en el diálogo que el año pasado permitió la aprobación de la emisión de bonos por 550 millones de dólares y una ley de responsabilidad fiscal en la Asamblea Legislativa. Yo creo que hay que evitar epítetos de acusaciones, epítetos de tratar de anularnos entre nosotros porque todos somos importantes y yo esperaría que en el más corto tiempo desconozco las razones de profundidad por las cuales este día o el día de ayer se expresó públicamente que se suspenden las mesas económicas y fiscal, pero de todas maneras nosotros vamos a seguir abiertos. Las autoridades de gobierno descartan que la decisión del principal partido de oposición en el país deje sin efecto las mesas de diálogo, ya que aseguran que continuarán con ese esfuerzo porque para ellos hay temas importantes que resolver, como la aprobación del Presupuesto General de la Nación 2017. Y yo tengo la confianza que se va a aprobar el presupuesto en el mes de enero, no solo por lo que impacta en el empleo, en la demanda de trabajo para las empresas, imaginémonos 900 millones de inversión pública, cuántos contratos con empresas no va a producir. El secretario de Gobernabilidad hizo el llamado a Arena a reflexionar su decisión para volver a las mesas fiscal, económica y de pensión, entre otras, que establecieron el año pasado. Yo le hago un llamado a Arena que tiene que seguir dialogando. Los diálogos y la búsqueda de acuerdos no es fácil, es difícil. En horas de la tarde el gobierno emitió un comunicado de prensa, en el cual reitera su apertura y compromiso en la búsqueda de acuerdos, por lo que lamenta la decisión unilateral de la dirigencia del partido Arena de no asistir a las mesas de negociación. Aseguran que esto afecta a la población, ya que se niega la posibilidad de encontrar soluciones a problemas que aquejan a la nación. Y finalizan haciendo un llamado a contribuir a la construcción de acuerdos priorizando el desarrollo del país. Walter Morán para Tele2.